Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a este canal que, como ya sabéis, es vuestro canal. Hoy vamos a hacer una elaboración que nos va a servir para muchas más recetas, tanto dulces como saladas. En España no es muy popular, o por lo menos no hasta el momento, no es, digamos, base de nuestra gastronomía, pero ya se utiliza muchísimo. Y nos va a servir para montones de elaboraciones que comentaremos luego al final del vídeo. ¿De qué se trata? De la crema agria. Así que nos ponemos el delantal y vamos a por ello. Vamos a comenzar con la nata. 200 mililitros de nata. Yo la abro por arriba y con una espátula saco todo porque siempre la grasa se queda abajo. Hay gente que me pregunta, ¿no se me monta? Bueno, hay veces que no se monta la nata precisamente porque se nos ha quedado toda la grasa dentro del recipiente donde viene. ¿De acuerdo? Yo voy a utilizar de 35% de materia grasa, que es la de repostería. Os vale hasta de un 20% de materia grasa, ¿vale? Dependiendo de lo espesita que queráis vosotros esa crema. Así que, esa nata agria, esa crema agria, esa, no sé cómo se dice en inglés, sur cream o algo así. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser echar 25 mililitros de zumo de limón. Y con un tenedor vamos a ir dándole vueltas hasta que se nos espese. Mirad, como tiene tanta materia grasa, se espesa en un momento, ¿lo veis? O sea, está espesita ya. Si tiene menos materia grasa os costará un poquito más, pero se hace enseguida. Ya tenemos así, ¿veis? Que parece ya que está la nata montada. Bueno, pues en este punto le vamos a echar el vinagre. Esperad que me limpie un poquito la mano. Vamos a echarle vinagre blanco y sal. 15 mililitros de vinagre blanco y una pizquita de sal. Lo que cogemos con estos deditos, chas, así sin más. Y vamos a hacer lo mismo. La vamos a revolver hasta que nos espese. Yo os digo que como esta tiene bastante materia grasa, pues está hecha en un momento. Como veis, está ya prácticamente hecha. No cuesta nada hacerla. ¿Lo veis? Y ya la tenemos preparada. Ni dos minutos nos ha costado. Esto lo podemos tener en un frasquito hermético en la nevera y nos va a durar unos 7 días más o menos. Hay quien dice 10, pero bueno, yo no me arriesgo. Y también la podéis congelar. Así que podéis tener siempre esta nata agria o esta crema agria. La podéis tener siempre preparada, congelada y en un momentito la podéis sacaros, ¿vale? Para un montón de elaboraciones dulces y saladas. Tanto para ensaladas como para... Bueno, ahora os explico. Pero como veis, en un momento. Ya habéis visto, no tiene ninguna complicación. Es súper fácil y se hace en un momento. Sobre todo si tiene mucha materia grasa la nata que utilicemos. ¿Para qué nos sirve? Pues como hemos dicho al principio, tanto para dulce como para salado. Para espesar cremas. Para muchas recetas de otros países que llevan esta crema en su elaboración. Que iremos buscando recetitas y haciéndolas. No os preocupéis. Para ensaladas. Para aderezar cualquier elaboración que os apetezca. Pues unos burritos o cualquier cosa salada. Está muy rica. Incluso como para mojar el farafel o cositas así. Y la parte que a mí más me gusta para elaborar dulces. Porque le da muchísima esponjosidad. Le da mucho más jugosidad a las elaboraciones. Y tanto para galletas como para bizcochos. Es en lo que más se utiliza. Y más adelante haremos una elaboración dulce. Que os vais a morir lo rica que está. Con esta Swell Creme. Como se pronuncia en inglés. O nata agria, crema agria. Como la conocemos nosotros. Así que esperando que os haya gustado. Y esperando que os guste también la elaboración que haremos. Espero veros en el próximo vídeo. Un besito. Nos vemos. Chao.